Yo les bendiga a todos los que me están escuchando. Este es el pastor Manuel Solís, con una pregunta que me han preguntado. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Los unicitarios dicen que sí, que sin bautismo no hay salvación. ¿Verdad? Que sin bautismo no hay salvación. ¿Pero es verdad esto? No, no es verdad. Solo la fe en Jesucristo es más que suficiente para salvación, para el amamiento de los pecados. O para la salvación. Solo la fe en Jesucristo es más que suficiente para la salvación. Usted no tiene nada más que hacer. Cristo lo ha hecho absolutamente todo. Sin embargo, el bautismo es muy importante. Yo no quiero que me malentienda ni me malinterprete. El bautismo es muy importante y todos los creyentes deben de ser bautizados. Si rehúsa bautizarse después de ser salvo, yo pues dudaría de su salvación. Pero para salvación no necesita bautizarse. Después de ser salvo, uno obedece y se bautiza bajo obediencia a nuestro Señor Jesucristo. No porque el bautismo en sí salve. Hay denominaciones que creen que el bautismo es necesario para la salvación. Y en la superficie, pues los argumentos usados parecen ser que tienen razón. Si usted lo analiza por encima, usted rápidamente puede ser engañado y decir, pues ellos tienen razón. Si es verdad, tienen que bautizarse. Sin embargo, cuando usted examina estos versículos, encontramos que el bautismo ocurre después de la conversión. O sea, cuando usted ve que la gente son bautizados, son después de que han y que se han convertido y que han sido salvos. Tome, por ejemplo, Hechos capítulo 10, 10, versos 44 y 47. Dice la palabra de Dios que mientras Pedro estaba testificando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y sobre aquellos que estaban escuchando el mensaje y se escuchó que ellos estaban hablando en lenguas y exaltando a Dios. Entonces Pedro respondió. ¿Puede acaso algún alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Oiga bien que ellos fueron bautizados después de recibir el Espíritu Santo. Después de ser salvos en este pasaje muestra que el bautismo sucede después de la salvación. Como sabemos que ellos son como sabemos que ellos son salvos. Ellos estaban hablando en lenguas. Lo cual es un don de Dios para los creyentes. Según primera de Corintios capítulo 14. Y ellos estaban, dice la palabra de Dios, exaltando a Dios. Pedro también dijo que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Esto le sucede solamente a los cristianos y sucedió antes del bautismo. Gloria a Dios. Note que. No quiero que me malentiendan y me malinterpreta. Las lenguas son simplemente una señal de salvación. Tampoco hablar en lenguas lo va a salvar. Es una señal de salvación. No es necesario que un cristiano hable en lenguas como prueba de su salvación. No todos hablan en lenguas. Y ese es otro mal doctrina, falsa doctrina que dicen los unicitarios que necesitan hablar en lenguas para ser salvos. La Biblia dice en primera de Corintios 1230. Tienen todos dones de sanidad. Hablan todos lenguas. Interpreta todos. Queriendo decir que no todos hablan lenguas. Es un don de Dios. Otro grupo de versículos aceptables que o aplicables a este tema se encuentra en primera de Corintios 1 17, donde Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. O sea, bien que Pablo, el apóstol de los gentiles, Cristo mismo lo mandó no a bautizar, sino a predicar el evangelio. El evangelio es lo que salva. Y esto es explicado en primera de Corintios 15 1 al 4, donde dice la siguiente manera. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El bautismo no es para, no es parte del evangelio. Gloria a ser la mano al Señor. El bautismo no es parte del evangelio. Es algo que el creyente hace después de la salvación. Pablo estaba diciendo que, gloria a ser la mano al Señor, que el evangelio consistía en la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la ascensión de Jesucristo, la muerte en la cruz. Ese es el evangelio. Nada del bautismo. El evangelio no es el bautismo. El bautismo no es el evangelio. Ahora lo hacemos porque obedecemos los manamientos de nuestro Señor Jesucristo, pero no porque son parte de la salvación. El bautismo es solo un símbolo y los símbolos como tal no salvan absolutamente nada. No existe, no existe ni siquiera un versículo que dice que el bautismo es necesario para la salvación. O dicen que si usted no es bautizado, es condenado. No hay ni siquiera un versículo que diga que si no se bautiza, es condenado. No hay tan siquiera un versículo que los unicitarios pueden presentarme que diga que si no se bautiza, es condenado. Pero sí hay, oígame bien, pero sí hay versículos que dicen que si usted no cree, es condenado. Así que el bautismo es importante, pero este no es necesario para la salvación. No es necesario para la salvación. Y esto ellos se confunden, ellos mismos se agarran los pelos de la cabeza porque no entienden lo que la palabra dice. Porque están en su mentira y en su error. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, entonces los niños, oiga bien, los niños que mueren en el vientre de la madre o durante el nacimiento o exactamente después de que nacen, no podrán ser salvos. No pueden ser salvos entonces porque los niños no fueron bautizados. Esto también significaría que todo aquel que recibe a Cristo en su en su lecho, digamos, enfermo en su cama y que ya está a punto de morirse y muere antes de ser bautizado, aunque haya creído y confiado y puesto su fe en Jesucristo. Entonces no es salvo porque no se bautizó. Esa es una mentira, es una herejía. Por lo tanto, significaría que la fe no es lo suficiente para usted ser salvo, sino el bautismo. La Biblia dice que por gracia somos salvos, no por obras, no por obras. O sea que es necesario el bautismo para salvación. No, pero lo hacemos en obediencia. Por eso la Biblia dice que Dios se complace de la obediencia más de los sacrificios. Porque obedecemos, pero no porque es parte o depende la salvación del bautismo. Que el Señor te bendiga. Espero que te haya ayudado este video para que no seamos engañados por estos unicitarios que se han levantado. Que el Señor les bendiga. Gracias.